Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online En este caso os traigo una nueva noticia que ha sacado Rockstar hace un ratillo Bueno, más que nueva noticia son nuevas imágenes de GTA V para PC Que bueno, pues como ya sabéis sale justamente el 14 de abril y hoy estamos a 8 de abril Por lo tanto ya falta menos de una semana, faltan justamente 6 días En el caso es que bueno, hoy justamente Rockstar ha sacado nuevas imágenes de esta versión de GTA V De GTA V para PC obviamente Y bueno, pues lo dicho, en este video vamos a analizar las nuevas imágenes Os voy a comentar por encima todas las imágenes bajo mi punto de vista Os voy a dar los detalles que yo veo en cada imagen y todo el tema Así que nada, pues como siempre hacemos deciros que en la pantalla justamente lo que estáis viendo en el video No puedo poneros las imágenes que han salido Así que me diré, Dani, entonces como vamos a ver las imágenes a la vez que tu comentas las imágenes Pues como siempre hacemos justamente abajo en la descripción del video Os pondré imagen 1, imagen 2, imagen 3 Y entonces pues ahí vosotros vais abriendo las imágenes Y yo os voy comentando cada imagen Iré comenzando obviamente por la primera, después la segunda, la tercera y así obviamente Hombre, no voy a empezar por la última y eso se sobreentiende El caso es que bueno, lo dicho, abajo en la descripción tendréis todas las imágenes La verdad es que son, no sé cuántas son, creo que son como 15, 20 imágenes Son bastantes y la verdad es que algunas tienen bastante buena pinta El caso es que bueno, vamos con la primera imagen Como digo, esto son imágenes totalmente confirmadas por Rostar Así que son oficiales, no son ningún tipo de filtración y nada No, 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 o sea, son imágenes de Rostar Así que está totalmente confirmado que bueno, que lo que vamos a ver en estas imágenes va a estar en GTA V Y que los gráficos que tienen esta imagen también van a tenerla el GTA V de PC El caso, no me enrollo más, vamos con la primera imagen La cual, como digo, la tendréis todas abajo en la descripción Por ejemplo, pondré abajo en la descripción Imagen 1, pues esa es la que vamos a analizar justamente ahora mismo Así que ir abriéndola a todo el mundo Así que nada, lo he hecho Imagen número 1, ¿qué tenemos en la primera imagen? Pues tenemos a Michael con una ametralladora Está justamente en la calle esta en la cual podemos encontrar el ADER en el modo campaña Me diréis, Dani, ¿cómo sabéis que es esa calle? Pues porque si os fijáis, se ven las palmeras Ya sabéis que esa calle la llamo yo la calle de las palmeras Porque está apetada de malditas palmeras Aparte vemos abajo a la derecha el coche este de lujo Lo cual indica que estamos en esa calle Ya que en esta calle básicamente lo que hay Bueno, en su mayoría hay coches de lujo Y aparte justamente abajo, o bueno, arriba a la derecha Lo que delata esta calle es que se vaya el edificio de Que bueno, que casi todo el mundo tiene GTA V Que es la casa más cara de GTA V Online Ya sabéis que se puede comprar ahí una casa que es súper cara Pues bueno, ahí también se ve el edificio Así que es la calle esa confirmadísimamente Y vemos ahí a Michael con una bolsa Que parece que está atracando algo Y creo que por ahí había una joyería, puede ser Creo que sí, a lo mejor está atracando esa joyería Y a lo mejor vamos a poderla Atracar, no sé, en el modo online No lo sé, pero claro, es Michael Por lo tanto se irá en el modo campaña Así que no hace ningún tipo de referencia al modo online Pero bueno, el caso es que eso La imagen es interesante cuanto menos Vamos con la imagen número 2 En la cual vemos aquí a Franklin Con una pistola en la mano Y está, si no me equivoco No, no me la voy a jugar Porque no tengo ni idea de dónde está ¿Dónde está, tío? ¿Estará por el desierto alguna de estas cosas? No sé, tío ¿Alguna de estas instalaciones raras? El caso es que, bueno Esté con una pistola viendo dentro de la verja A saber qué hace ahí A saber por qué tiene una pistola A lo mejor es que tiene que asaltar algo ahí A lo mejor es alguna misión del modo campaña Iba a decir que estaba en la base militar Pero no es la base militar O sea, la verdad que me fijo Creo que no lo es Bueno, el caso es que eso Ahí vemos a Franklin mirándola para dentro de la verja Con una pistola Así que algo tendrá que hacer ahí dentro Vamos con la imagen número 3 Como digo, la tendréis justamente abajo en la descripción Siempre me gusta insistir en eso Porque hay gente que después no se entera Ya hemos analizado la imagen número 1 La 2 Ahora vamos con la 3 Que como digo, la tendréis todas en la descripción Bien ordenadas Vamos con la número 3 En la cual vemos aquí a un tío En quad saltando Con un coche de policía detrás Que madre mía Que le va a caer en la cabeza Y después vemos un helicóptero arriba La imagen es muy épica, la verdad Y, ostras Pues creo que El quad Creo que esa ropa No nos la podemos poner en GDA a campaña O sí Creo que sí, creo que sí No sé, no lo recuerdo El caso es que esa La imagen es bastante épica Se ve ahí como Le persigue un coche de policía Y, bueno Estas son las típicas imágenes Que al fin y al cabo Nunca te pasan en GTA V En GTA V cosas tan épicas Pero Robstar te lo pone aquí En una imagen para que tú te motives Pero esta final nunca ocurre O sea, nunca te salta un coche por ahí Y por detrás en plan película Pero bueno Da igual Vamos con la imagen número 4 En la cual vemos Esta imagen sí que es interesante Porque podemos ver El menú de ajustes De vídeo De, bueno, de vídeo no De mouse en este caso De el GTA V Para PC Como estáis viendo Pues el GTA V normal Para Next Gen Podemos ajustar varias cosas Pero no podemos ajustar tantas Como vamos a poder hacerlo En GTA V para PC Ya que aquí vamos a poder ajustarlo Depende del PC que tengamos Si tenemos un PC ultra potente Pues lo pondremos todo al máximo Irá divinamente Y se verá todo perfectamente Pero si lo tenemos No sé, si nuestro PC es un poco más bajo Pues tendremos que ponerlo todo Un poquitín más bajo Es básicamente como Minecraft Yo siempre comparo esto con Minecraft Porque Minecraft ya también puede Ajustar los ajustes Depende de cómo sea tu PC Para que vaya mejor o peor El caso Vamos con la siguiente imagen Imagen número 5 En la cual Buah, que guapa está esta imagen Tío Vemos aquí una panorámica Lo que viene a ser La ciudad de Los Santos Y la imagen está cogida Desde un barrio chungo Creo Porque como si os fijáis Justamente Abajo a la derecha Vemos a dos tíos ahí Bueno, abajo a la derecha Y en toda la imagen en general Vemos aquí a gente En plan con las bandanas Estas en la cabeza Así que se supone Que es un barrio chungo También los coches Estos descapotables No sé La verdad es que es una imagen Muy chula Se ve la ciudad muy viva Que eso es lo que Han dicho los de Roadster Que el GTA V para PC Va a tener la ciudad Más viva está mejor Más alegría nos transmite Vamos a la siguiente imagen En la cual vemos Buah, que guay esta imagen también Vemos aquí la playa Con unos gráficos Bastante, bastante tochos Y como digo O sea, está todo súper vivo Todo lleno de gente Un quad por aquí abajo Pasando con una señorita encima Un tío tomando el sol Abajo a la derecha La verdad es que está muy guay Además vemos también Un montonazo de pájaros arriba Cosa que también Pues nos alegra la vista Por así decirlo Vamos a la siguiente imagen En la cual vemos aquí A Trevor un poquitín cabreado Parece que está No sé Le acaban de dar una mala noticia O algo Se va a ir al fondo del puente Este raro Que es así como una especie De culo A verdad Es como una especie De olas De hierro Pero el caso es que Está bastante guay ese puente Pero bueno Vemos aquí a Trevor cabreado El porqué Pues no tengo ni idea Pero no sé La imagen está chula En plan así Con Trevor desafiante Vamos a la siguiente imagen En la cual vemos A un helicóptero El típico helicóptero De Mary Gwether En el cual le metemos Un tiraco al señor de Mary Gwether Y nos quedamos con el helicóptero Pues sí, efectivamente Es helicóptero Lo vemos aquí en esta imagen Sobrevolando la ciudad de los santos Y vemos que Nada Pues se va a ir a la ciudad de los santos En plan Al atardecer Vemos que el cielo está como rojo No sé si os fijáis Justamente arriba a la derecha Que el cielo está así como Arrosado rojo Como queréis decirlo La verdad es que no No tiene ningún tipo de sentido Ese color Ya sabéis que en navidad Pusieron un Una especie de easter egg Con el cielo medio rojo Que había como una especie de rayo Que se sitúa en una ubicación No sé si os acordáis Ese misterio la verdad es que Lo vio poca gente Pero era un misterio bastante guay Porque se veía el cielo así como rojo Con rayo rojo No sé ahora como extraño El caso es que Eso lo podéis buscar por el canal Se lo tendréis por ahí En la época de navidades O ponéis easter egg O algo así en el buscador Y os saldrá El caso es que eso Aquí tenéis la imagen La verdad es que está muy chula Con gráficos también bastante elevados Así que nada Muy guay Vamos con la siguiente En la cual vemos aquí a Trevor Y a un compañero Que parece un cocinero El que va detrás Y vemos que están atracando Algo No sé Parece que están en la casa del Ester Me recuerda No lo sé O la fábrica textil del Ester Mejor dicho Pero no sé El caso es que está muy guay Esta imagen También hay a Trevor Con una cara un poco Bueno es que las caras de Trevor Son siempre en plan extrañas Vamos con la siguiente imagen En la cual vemos aquí Buah esta está muy chula Vemos a Michael En un buzzer attack Que me acuerdo En uno de estos últimos vídeos Que hice analizando imágenes Que no me salía el nombre De este helicóptero Pero esta vez Sí que me he acordado Está aquí Michael En el buzzer attack Se ve así Todas las luces reflejadas En el hierro De este helicóptero Ahí las balas de la metrador Saliendo en plan A tope de power No sé Está muy guay este imagen La verdad es que Muy chula Sinceramente me encanta El reflejo En la cual vemos a Franklin Conduciendo un coche De estos guays Vemos ahí abajo También un perro Si os fijáis Y no sé Está muy guay también Porque como veis Se ve ahí todo reflejado No sé Muy chula Y la verdad es que Es una imagen Gráficamente muy elevada O sea se ve con unos gráficos Ahí en plan totochos Y no sé Está muy guay la imagen Vemos ahí a Franklin Con su gorrita Pim pam Ahí en un barrio chungo también Y nada Pues la verdad es que mola mucho Vamos a la siguiente imagen Vemos aquí a Nuestro amiguete Michael Con un coche Esta imagen parece como Como diferente O sea se ve así como todo Muy claro Ahí el sol a A la derecha de la imagen Vemos un coche ahí En plan con el maletero Abierto No sabemos por qué Y se ve también ahí a Michael Con una mochila Otra vez de los atracos O sea no entiendo por qué Y con unos guantes así En chungos en plan De atracar algo No sé Está ahí en el En el desierto De Trevor Podríamos decir No sé La verdad es que Es una imagen muy chula Sinceramente Me llama bastante la atención Y está muy guay Vamos con la siguiente La cual vemos aquí Bueno este parece que Ah no no Iba a decir Este coche que vemos en esta imagen Es el de la imagen anterior Pero no No es el mismo Aquí tenemos el Impont Duques Creo que se llama esta imagen No recuerdo bien Y no sé La verdad es que Este coche está muy guapo O sea creo que solamente Está disponible para el GTA Campaña Si no recuerdo Creo que para el GTA 5 Lite también No recuerdo El caso es que bueno Se ve aquí este cochazo Por el desierto también Ahí a tope de Power Y no sabemos dónde ir La verdad es que Este coche sinceramente Me enamora Está muy guapo Vamos con la penúltima imagen En la cual vemos aquí A Trevorcito Hablando con Con un tío chungo Bueno chungo no Este tío la verdad es que Es bastante sumiso Podríamos decir Se ve el tío este de las rastas Que le mete un par de hostias En el modo campaña Y no sé Está muy guay este imagen Se va ahí detrás también a Ron Creo que es este hombre Si no recuerdo mal Y están ahí hablando En la caravana de Trevor Si no me equivoco Sí, sí Creo que están en la caravana de Trevor Y supongo que estarán hablando ahí Bueno Es una imagen del modo campaña Vamos con la última imagen En la cual vemos aquí a Michael Con un tío Este tío no sé quién es Sinceramente Y está muy guay O sea es la típica imagen de película Que se va ahí en plan Con la pistola Pim pam En plan intimidando Sinceramente esta imagen está muy guay Mirad O sea fijaros en la cara de Michael O sea se ve súper bien Parece que la puedes tocar Tío de lo bien que se ve macho Los dedos también están súper bien En hecho las arrugas de los dedos Todo se ve increíblemente bien Incluso la pistola Se ve ahí la textura De justamente La parte delantera de la pistola Donde está el agujero Por donde sale la bala Pues justamente abajito Vemos ahí como las rayas de la pistola Así como si estuviera un poco dañada No sé Está súper guay Esta imagen súper currada Así es nada chicos Pues estas han sido todas las imágenes De que ha sacado Rockstar De GTA V para PC Lo dicho Ya falta simplemente Menos de una semana Y ya pues Yo ya por lo menos Lo tengo predescargado Ya puse el otro día Imágenes por Twitter Y todo el tema Enseñando el icono Que te sale en el GTA Bueno en tu PC En el escritorio Y cuando lo intentas abrir Pues te pone que está encriptado El juego Y todavía no puedes abrirlo Pero bueno El caso ya el día 14 Se activará el juego Justamente dentro de 6 días Y ya pues todos Podremos jugar al juego Y bueno pues Os recomiendo que os lo vayáis descargando ya O predescargando Porque os va a tardar la vida O sea a mi se me descarga rápido Pero porque tengo buena convención Pero son 65 gigakos O sea como ya dije en vídeos anteriores Así que Os recomiendo que os lo vayáis descargando ya Para que el día de salida Podáis jugarlo Así que nada chicos Pues esto ha sido básicamente todo Esto ha sido todas las imágenes De GTA V para PC Así que nada pues Dejadlo ahí Que favoritos y amador Suscribiros acá Si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil